Me parece un muy buen apoyo para nosotros. Yo creo que hay potencialidades en muchas áreas que nos pueden ayudar muchísimo y lo que hemos estado trabajando realmente ha sido una excelente relación por la que hemos podido lograr cosas que solo realmente no hubiésemos pedido. Creo que son bastante expertos en lo que hacen y conocen muy bien el mercado, que es lo más importante.